¡Suscríbete al canal! 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 feliz, feliz, el primer día que se fue a la escuela, llegó, o sea, yo le fui a recoger y le dije, ¿cómo te fue? y me dijo, me fue súper bien y estaba súper contento, pero conforme transcurría ese tiempo, empezó a verse triste, entonces me acuerdo que un día le fui a recoger a la escuela y le dije, ¿cómo pasaste ahora? me dijo, ay, entonces le dije, ¿qué pasó? cuéntame que hiciste en el recreo, y me dijo, salí al patio, me paré en una esquina y me pasé pensando, ¿qué estarán haciendo mi papi, mi mami, mi hermano? le dije, ay, ya, y después quisiste, no, así me pasé todo el recreo. yo nunca estuve convencido de que vaya a la escuela, yo siempre pensé que era inútil, pero decíamos, ok, eso es lo que pensamos nosotros, tal vez el Julián va a la escuela y resulta que le encanta, y entonces no iba, más allá de esto que yo sentía que estaba mal, pero el Julián seguía yendo a la escuela y era como que iba bien, hasta que empezaron a llamarnos por alguna serie de cosas, ninguna tan grave, pero claro, básicamente el Julián no se estaba acoplando a hacer todo lo que los otros hacían, hasta que un día vino el Julián Bravo porque le hicieron comer plátano, una de las cosas que más detestan la vida. Cambiadito de ropa, limpiecito, te mandamos con otra ropa, esta era la de repuesto, es que, me hicieron comer plátano, y vomité, pocos días después se enferma el Julián con una gripe terrible, pues el pobre estaba hecho, hecho trapo en la camita, fiebre, boca, techo, y realmente estaba mal, hubo que llevarle al médico, volaba en fiebre, no sé cuántos medicamentos, todo un show, y a la noche le dice, le dice la verba, le dice mi esposa, hoy ha sido un día hermoso, ¿cuál día hermoso? Hijito, estuviste con fiebre, volabas en fiebre, delirabas, hubo que llevarte al médico, te irritabas, hubo que inyectarle, bueno, fue un día terrible, ¿cómo vas a decir que fue un día hermoso? O sea, cuando un guagua prefiere estar con fiebre, y tiritando, y que le lleven al hospital, porque eso es mejor que ir a la escuela, entonces sabes que todo está mal, hijito, no se preocupe, ya no va a volver a la escuela, se acabó, hasta ahí llegó a la escuela del Julián. Me imagino que eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ok, hay días en los que no puedo ser yo, no tengo tiempo para mí, pero no está dejando de flotar, ¿no es cierto? No. Y lo importante es que no deje de flotar. Hay momentos donde puedo decir que soy más papá que profesor, al ser más densa, le empuja, no se mezcla con la capa. La preparada de clase me toma tiempo porque yo no puedo enseñar algo que yo no entienda perfectamente, que le aplasta al caballito, pero claro, la diferencia es que no preparo la clase que me dice el ministerio, sino la clase que mis hijos me exigen. Y es fascinante, no tienes idea cuánto me gusta, cuánto disfruto, porque nunca se aprende más que cuando se enseña. El Ignacio nunca ha estado en una escuela, entonces no sabe lo que es. No sabe lo que es sufrir. No sabe lo que es sufrir, según el Julián. Aunque yo siempre le he dicho al Ignacio, cuando tú quieras, puedes ir a la escuela. Y el Julián, no, hermano, no hagas eso, es lo peor que te puede pasar en la vida, hermano, no, di que no, por favor. No quieren ni siquiera ir a conocer. Yo digo que en la escuela no me gusta ir a mucho porque a mí me gusta estarme leyendo a la noche bastante, después dormirme, despertarme, leer y desayunar todo. Pero si voy a la escuela a hacer ya, leo poquito a la noche, me despierto, me despiertan, mejor dicho, me baño, hago todo rápido y me voy y ya es tempranísimo, entonces. Y a mí no me gusta tanto despertarme temprano. Lo que no me gusta de la escuela en casa es que hacemos actividades y a veces hacen esto. Esta vez vamos a hacer una actividad que es hacer bloques para armar nuestra casa. Es como que, pero es obvio, es básicamente como que seguiremos construyendo la casa. Nuestro padre hacía esto. A ver, como no han hecho mucho tiempo, hacen 10 páginas. Ok, hacemos 10 páginas ya a la noche y no se van a dormir hasta que acaben las 10 páginas. No sé si ya ahí te quedas full, pero full tiempo y es full de noche después y es como que ya acabaste y te vas súper cansado. Vamos a ver en qué te quedaste, hijito. Solo hiciste el 3%, parece, de avance. En aritmética 3% de avance. Y vamos a ver cómo está tu perfil. Prefiero leer con ellos, por ejemplo, leer algún libro, leer alguna cosa y a partir de ahí más bien conversar y escucharles y que ellos me digan lo que piensan, lo que entendieron. Yo veo que ellos están escribiendo con una ortografía terrible, ¿no? Y siempre digo en casa de Herrero, cuchillo de palo. Porque yo justamente enseñó redacción en la universidad. Vale, léele. No importa, bien o mal, no importa. No te van a tomar examen. Dale, solo lee. Leo, es más alta. Sí. Bueno, si tienes curiosidad por la biología o planes para estudiar en el futuro, tal vez te preguntes qué requisitos necesitas. Como yo trabajo freelance también, a veces tengo más trabajo, otras veces tengo menos trabajo, a veces les puedo dedicar un poquito más de tiempo a los niños y hacer cosas más estructuradas y otras veces no tengo tiempo. Sinceramente, hay días que no tengo tiempo y que cuando tengo tiempo lo último que quiero hacer es darles clase. Lo que quiero hacer es pasar con mis hijos, ¿no? Si tengo 13 manzanas y tengo que entregar a 9 personas, ¿sabes qué hago primero? Empiezo a entregarles a una manzana por persona. Sí, sí sé eso. ¿No es cierto? Entonces entrego primerito 1 por 9, 9. Y me quedan cuántas manzanas. Si es que entrego una por persona, ¿cuántas manzanas me quedan de las 13 que tenía? ¿Las 13 que tenía? Me quedan dos. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Muy bien. No me importa si a la final la escriben con terribles faltas de ortografía, pero sí quiero que ellos puedan tener un pensamiento analítico, un pensamiento crítico. Así se revela el Julián contra su mamá, porque sabe que a mí me importa mucho el lenguaje y me pone estas frases. Dice, hola, soy avestruz. Escribe así avestruz para molestarme. Así es que hablamos como de nivel de convencimiento de homeschooling. Para mí siempre ha sido 100%. Para la Vero a veces duda. A veces dice, eso ya hubiera muy moderno, tal vez en la escuela yo no me hago lío. No digo que sea fácil o que haga así y ya está, ya aprendí. Y ya saben. No, son procesos, tienen su complejidad, pero no me asustan. Si estuviera asustado, ya estarían de nuevo en la escuela. Y de repente llega un momento en el que me dicen, ve, queremos ir a la escuela. Ok, y habrá que considerarlo. Tampoco es una puerta cerrada. A veces me desespero un poco. Es como, tal vez yo quisiera que ya sepan algo y todavía no acabo de lograr que entiendan. Pero de repente salen, especialmente a nivel, como digo, de pensamiento lógico crítico, salen con unas reflexiones y unas cosas que... Ok. Sí. No era lo que yo esperaba que me digas todavía, pero... Bueno, ya. Ok. Estoy creando dos personas pensantes. ¿Van a querer ir a esa actividad? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué quedas y nadie viene y no hay... Y no vienen niños que te caen bien, pues estás ahí sentado. Intriguente. Si no ha sido nada. Ah, aburriente, desolado. Entonces no quieres preparar cursos de dinosaurios. No. ¿Y si hubiera gente interesada? Bueno. ¿Qué le darías? ¿Cuántos periodos existieron? ¿Cómo se llamaban? Híjole. ¿Qué? Qué difícil. Ya ni yo no me acuerdo. No jodas. Pero estaba aquí. A ver, ¿cuántos periodos existieron, mami? A ver... ¡Hostia! ¿Cuatro? No. Muchas veces me cuestiono y digo, estaré haciendo bien. ¿Habrá sido la mejor decisión? ¿Será todavía que para la edad que ellos tienen esto es lo apropiado? ¿No será que están ya necesitando otras cosas? Siempre hay este... Esta incertidumbre de que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Por ejemplo, ahora con el Julián, que ya está un poco más grande, él ya sale a hacer sus cosas solo. O a veces ha venido conmigo a la universidad y se queda en la universidad viendo un poco de qué se trata, ya puede hacer eso Sol, ¿no es cierto? Entonces, pienso que más grandes va a haber más de esas oportunidades. ¿Puedo hablar con la Olivia? Sé que eres amarilla, pero tienes blanco y eso es algo un poco inconvincente. Olivia, la Olivia es una perra y hablamos por un teléfono con nuestra abuelita, pero ella coge el celular y le pasa a nuestra perra. El teléfono y la deja, pero ella no le ha tratado nada. Entonces, yo le dije como que Olivia es una perra muy linda, ve que es muy bien. Yo esperaría que Julián tal vez sepa lidiar un poco mejor con cierta frustración, que a veces todavía le cuesta un poco lidiar. Probablemente a los 16 lo vea con alguna enamorada. Espero que sigan manteniendo el pensamiento crítico y lógico que tienen ahorita y que lo mejoren. El Ignacio más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Pero yo esperaría que el Ignacio, tal vez, o sea, a los 16 ya tenga menos asco a todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano o los órganos internos de los animales. Porque tiene mucho talento para lo que podría ser biología, paleontología. Espero que ella pronuncie mejor la R. Espero que a los 16 ya pronuncie mejor la R. Yo quisiera tener toda la estantería llena de cubos de Rubik y así uno encima de otro, súper repleto, súper lindo. No hay esos cuatro, espero que son del cuarto de mi novia, así que no me gusta. Pero así todo llenísimo y con muchas estanterías con cubos de Rubik como todo el lado. Quiero tener todo mi cuarto repleto de dinosaurios y cosas de galapagos. Pero nunca se puede saber si en el futuro te va a gustar algo nuevo y ya no te va a gustar la cosa que coleccionabas antes o vas a querer ya no coleccionar o nadie sabe lo que puedes usar. Nadie sabe exactamente, o sea, yo supongo, pero nunca puedes saber, hay miles de posibilidades. Algo que yo, o sea, no he creído o sea, quiero que exista para descargarse en la tablet o en la compu, es un libro de todos los mundos paralelos con las posibilidades que pueden existir. Sería demasiado grande porque esta partícula está un milímetro acá, medio milímetro acá. Y así con todo lo del mundo, sería el libro más grande del mundo y súper genial. Pero no tiene que ser un descargable para tablet o compu porque si no... Demasiado. Y bueno, eso es lo que sé que va a pasar hasta el momento, o sea. No puedo saberlo con exactitud, pero eso es lo que yo creo que va a pasar hasta el momento. Gracias. Gracias.